jaja a mi chico a mi a mi chico a mi ave eeeeh no me le ca... uy no mira no voy a pasar al orco y cuero mía sii no no pero no jaja para ver un consentido y ahí ¿Puedes algún premio que nos va a dar a ver el señor senador? ¡Hola! para ver un consentido y ahí primero, primero, ustedes mismos y su familia no están muy bien yo creo que nosotros también que somos gente ya, vete 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 no, ustedes no tienen nada estos datos son las dos noches no,uten ¿Qué? ¿Cómo la gente quiere? Dale, por favor. ¡Jajaja! Nosotros queremos que todos los trabajos sean fuertes de usted, ¿no? Pero eso que estamos procurando. ¿Qué es cierto? ¿Estemos casi morados? ¡Sí! ¿Verdad? Los cajones no vamos a hablar, los cajones va a ser el litro. Eso nomás queremos. ¡Gracias! 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 ¡En persona! ¡Gracias!